En su afán por cumplir con su plan de transparencia, la Casa Real Española ha publicado este lunes la lista de regalos que los reyes recibieron en 2019. Aunque el destino de todos los regalos es patrimonio nacional, Felipe VI ha querido que conozcamos al detalle todos los presentes que les fueron entregados. El año pasado, durante el desarrollo de las actividades institucionales y aunque el rey vuelve a ser el más afortunado, con nada más y nada menos que dos mil veinte regalos, Doña Letizia no se queda atrás. Durante los doce meses de 2019, la reina recibió un total de ciento dos presentes, entre los que encontramos distintas piezas, desde un poncho y una escultura de Buda, que le envió la embajadora de Nepal con motivo del Año Nuevo, a numerosas joyas. Por ejemplo, a Doña Letizia le entregaron cuatro pares de pendientes, un anillo, nueve collares, un broche. En su visita a Fitur recibió también una sudadera, durante su viaje de cooperación a Mozambique le entregaron una caja de madera y una figura de cerámica. Asimismo, le dieron un balón de rugby en un evento que tuvo con la selección femenina de este deporte, así como tres bolsos en un seminario en La Rioja.Los Reyes, en Fitur en 2019. F, sin duda, el acto en el que la reina recibió más regalos fue en la inauguración de la Feria del Libro. La editorial Alfaguara le entregó 14 libros, Tusquets Editores, 5, el grupo editorial SM, 7, y la editorial Anagrama, 3, que son los siguientes. D. Gamed, Un día en la vida del editor y los girasoles ciegos. Incluso recibió la obra Mi primer libro de física cuántica, de editoriales Juventud y los cuatro azules. Pero hay más. En la lista también figura una linterna, regalo de la Corea Trade y Besmenta Genki, un portal de Belén, que le entregó el embajador de Perú. O un libro sobre el ermitaje que el embajador de Rusia le envió con motivo de su cumpleaños. También figuran los regalos que le hicieron tanto el presidente de Cuba como su esposa cuando realizó la visita de Estado en noviembre. Él le entregó un collar con pendientes a juego y ella un cuadro. El embajador de la Corea Trade y Besmenta Genki, un cuadro de la Corea Trade y Besmenta Genki, un cuadro de la Corea Trade y Besmenta Genki. El embajador de la Corea Trade y Besmenta Genki.